Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, de nuestro nuevo José PES4EVER, comentando y nada amigos, hoy traemos un vídeo informativo que ya que estáis preguntando, José, muchos vídeos informativos, ¿por qué no juegas, o traes PES retro, o Pion File, o Parches? Tranquilos chavales, que la semana que viene se viene fuerte, con Parches para P6, P Retro y Liga Master, y mucho más, bueno chavales, no me quiero enrollar, otro juego de fútbol, sí chavales, otro juego de fútbol, creo que estamos volviendo, ojalá y no me equivoque, a la época de nuestra infancia de Playstation 1, Playstation 2, que como sabéis algunos, había más juegos apartes de PES y FIFA, ¿vale? Estaba Estofurbo, estaba Lube Ronaldo, el Actua Soccer, el Virtual Striker, etcétera, ¿vale? Había bastantes juegos de fútbol, aunque siempre, ¿verdad? Que los más punteros, los más fuertes eran PES y FIFA, sobre todo Pro Evolution Soccer en Playstation 1, Playstation 2. Bueno chavales, fútbol, player, fútbol, player, el nuevo juego de fútbol, no tiene nada que ver con el UFL, ¿vale? Tampoco se sabe nada, lo único que se sabe es que saldrá en el 2023, o sea, quedan todavía dos años, pero ya lo han querido anunciar, fútbol player, un proyecto que, de juego de fútbol, que saldrá en el 2023, ¿vale? Y aquí vemos, eh, la, la, el de estos oficiales, el, el Twitter oficial, y pone, hola a todos, anunciamos el nuevo juego de fútbol, llamado fútbol player, todavía están en primeras etapas, así que no esperéis nada pronto. Unirse a Discord, esto, pues, es decir, unirse para noticias, ¿vale? En Discord tienen para noticias, ¿vale? Perfecto, eso es lo que han publicado, pero, en el día de ayer, publicaron esto, ¿vale? Nos complace anunciar que el motor gráfico del juego que utilizaremos es el Unity, ¿vale? El Unity, diréis, ¿cuál es ese? He estado investigando, y el, el motor gráfico, Unity es un motor gráfico que tú puedes obtener, ¿vale? Y crear tu propio, tu propio gráfico, tu propio videojuego, para que se llama evidentemente de programación, ¿no? Esto no es tan fácil, ¿vale? No es ni el Unreal, ni el, ni el, ni el motor gráfico que tiene FIFA, que si no me equivoco es el, el, a ver si me sale la palabra, el Frostbite, ¿no? El que tiene FIFA. Es el Unity, un motor gráfico, que la verdad que no luce nada más, que ahora vamos a ver un video con el dicho motor. Aquí vemos el motor gráfico Unity, ¿vale? Y la verdad que, que luce genial, ¿eh? Veremos cómo se ve en el agua, y demás, y ve, cómo, miren, miren, el motor gráfico Unity. Este es el motor gráfico que va a utilizar este juego de fútbol, llamado Football Player, que saldrá en 2023. Lo que sí es verdad, que irán sacando más información al respecto, en temas de, de, de si será solo online, será offline, será para consola, para PC, para mobile, no se sabe nada. Espero que os haya traído el video para que seáis, para que sepáis que va a haber otro juego de fútbol, aparte del UFL, evidentemente, aparte de FIFA y PES, que son los que tenemos más hoy en día, ¿no? También tenemos el ViveFútbol y el Goals, que también saldrá. La verdad que el motor gráfico este, Unity, la verdad que es, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta. Bueno, chavales, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto, un nuevo juego de fútbol, Football Player, que saldrá en 2023, ¿vale? Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like, para más información, PES Forever 10. Ya sabéis, estaremos atentos a las noticias de Football Player, de UFL, de PES, que es ya nuevo, y fútbol, y sobre todo, también, de FIFA. Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.